El 29 de octubre de 2022 se hundió en Bahía Onda una lancha rápida en la que iban decenas de cubanos que querían llegar a los Estados Unidos. El hundimiento se produjo cuando una unidad de superficie de tropas guardafronteras intentó detener por la fuerza la salida de la embarcación de las aguas cubanas. El Ministerio del Interior, a quien responden las tropas guardafronteras, informó escuetamente sobre el incidente y culpó del mismo al gobierno de los Estados Unidos, aduciendo que las políticas estadounidenses que privilegian a los emigrados cubanos favorecen el trasiego irregular de personas entre uno y otro extremo del Estrecho de la Florida. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, respondió a la nota y criticó a las autoridades cubanas por politizar el asunto y los combinó a frenar la emigración, cambiando políticas económicas fallidas y poniendo fin a la represión de los cubanos. Pero mientras se desarrollaba esta escaramuza política que parece ser parte de un proceso mayor de negociaciones iniciados desde hace semanas entre el gobierno estadounidense y el poder cubano, el poblado de Bellaonda llora la muerte de al menos siete personas que iban en la embarcación hundida y esperan también encontrar con vida a una más que permanece desaparecida. Dentro de los fallecidos confirmados se encuentra una niña de apenas dos años. Lo acontecido con la lancha de Bahía Onda es la repetición de un movimiento que se ha producido en otras oportunidades cuando el régimen cubano ha pretendido detener o controlar las formas en las que se producen las oleadas migratorias que él mismo propicia. Un movimiento que sigue la misma lógica que ha guiado siempre al poder cubano, la del control a través del miedo y la represión. Te invito a que me acompañes en los próximos minutos para juntos analizar este triste suceso. Lo que sucedió en Bahía Onda no fue un accidente. Los sobrevivientes hablan a las claras de la voluntad de las autoridades cubanas por embestir la lancha rápida y hacerle pagar el atrevimiento de participar en un hecho que violaba las normativas cubanas. Las mismas normativas que reconocen que en Cuba es un crimen intentar salir del país por vías irregulares. Los testimonios de algunos de los sobrevivientes hablan del deseo de las autoridades de enviar un mensaje claro. Ustedes se lo buscaron y nosotros podemos hacer que realmente les cueste. Ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. En ningún momento hubo ninguna ayuda por parte de ellos porque a ellos no les interesaba nada. Entre nosotros mismos tuvimos que ayudarnos para poder asumirnos para embarcación, pero no porque ellos nos brindaron ninguna ayuda como si nosotros fuéramos animales. A pesar de la historia represiva del poder cubano, en las redes sociales no han dejado de reproducirse comentarios de personas que responsabilizan a las víctimas de lo que pasó en Bahía Onda. Esas personas consideran que solo las víctimas son responsables por haberse colocado voluntariamente a ellos mismos y a sus familiares en una posición de riesgo como esa. Implícitamente consideran también, igual que el poder cubano, que las víctimas se lo buscaron. Quienes piensan de esa forma olvidan que el riesgo que asumieron voluntariamente las víctimas fue el de poder morir en el mar o a manos de quienes eran responsables de su traslado. Pero a la vez desconocen que ninguna víctima tenía que asumir que tratar de emigrar en Cuba en una lancha rápida proveniente de los Estados Unidos también implica el riesgo de ser embestidos, agredidos y hundidos por las autoridades del país del que pretendían escapar. Quienes reconocen que las víctimas son las responsables implícitamente reconocen también que Cuba es una cárcel y que las autoridades son los carceleros. Unos carceleros facultados para llevar a cabo cualquier acción, incluida la muerte, con tal de evitar que los reclusos se vadan. Quienes así piensan olvidan que no son válidos todos los actos de un Estado con tal de perseguir el crimen y la intromisión no autorizada en su territorio. Las intromisiones no autorizadas de embarcaciones civiles en aguas territoriales de otros Estados no son necesariamente acciones de guerra. Pueden ser consideradas violaciones del orden interior de los Estados y por ende, para responderlas, no necesariamente hay que utilizar las lógicas guerreristas, sino las de cualquier operación policial en las que el uso de la fuerza debe depender del riesgo real que corran las autoridades en cada caso. No tiene fundamento el pensamiento de quien considera preferible la muerte de personas inocentes a dejar impune un acto delictivo o una violación sin mayores consecuencias a la soberanía territorial cubana. Mucho más cuando las muertes se han producido durante la persecución de una conducta que en otras oportunidades ha sido tolerada y utilizada a conveniencia por el poder cubano como un arma política contra su enemigo y una forma también de descompresión de las tensiones sociales. Por más que intenten justificar la intervención de las autoridades cubanas en el suceso de Bella Onda, la forma en la que procedieron no está justificada. El derecho internacional solo admite el uso de la fuerza en el mar cuando se trata de un acto de legítima defensa y no puede considerarse que actuó en legítima defensa quien no sufrió ninguna agresión previa. En el caso de Bahía Onda sí parece haber habido una agresión clara, pero no de parte de la lancha rápida que transportaba migrantes, sino de parte de las autoridades teóricamente encargadas de proteger y rescatar a los ciudadanos migrantes. Hay testimonios de sobrevivientes que confirman que la agresión no solo fue intencional de parte de las autoridades, sino también innecesaria. Hay víctimas que han reconocido que el momento de producirse la embestida que provocara el hundimiento de la cigarreta, ya los tres motores fuera de borda de la embarcación habían sido neutralizados por las tropas cuantas fronteras. O sea, ya la lancha no iba a ir a ningún lugar y la detención de sus tripulantes sería solo cuestión de tiempo. La actitud de ir a rematar, de hundir la embarcación con todos sus tripulantes dentro, solo demuestra que la intención de quienes participaron en ese hecho no fue la de detener un acto delictivo, fue siempre la de utilizar la violencia y no la justicia para castigar a quienes consideraron como enemigos que no merecían clemencia. Yo fui realmente golpeado. La lancha de Guatecosta me enganchó por la prueba y me dio un golpe de que haya. Cuando yo reaccioné fue que salí en busca de mis familiares y fui a encontrar a mi esposa y traté de ayudarla y salvarla a subirla arriba a Guatecosta. El impacto que produjo la fractura de la embarcación es equiparable a un acto de venganza, un acto que no tenía razón de ser ni tan siquiera si la lancha hubiese decidido darse a la fuga. Ante una embarcación en fuga lo que corresponde es la persecución, el acompañamiento, la advertencia, la combinación a detenerse. De acuerdo con las normas de derecho internacional, la persecución pudo haber alcanzado incluso el límite de las aguas territoriales cubanas. Una vez llegados a ese punto, si la lancha no se hubiese detenido, también pudo haberse solicitado la cooperación de las autoridades estadounidenses en la captura, detención y traslado de los tripulantes de la embarcación. A pesar de las relaciones tensas entre ambos gobiernos, un hecho como ese no es impensable. En septiembre del 2022, justo unas semanas antes del siniestro, el MEDIN anunció orgulloso que entre los días 8 y 9 de ese mismo mes se había desarrollado en La Habana un encuentro técnico entre tropas guardafronteras y el servicio de guardacostas de Estados Unidos. El objetivo del encuentro, de acuerdo a un tuit del Ministerio del Interior, no era nada más y nada menos que incrementar la cooperación operacional en enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, de drogas y las salidas ilegales del país. Pero para las autoridades cubanas parece que es más fácil asesinar al enemigo real, o sea, su propia gente, que solicitar asistencia al adversario. La cooperación con los Estados Unidos pudo haber permitido que se cumpliera la ley al mismo tiempo que se protegía la integridad física de los migrantes. Pero esa no parece haber sido la intención. El hundimiento de la lancha rápida en Bahía Onda parece responder más a una lógica despiadada que ha tenido expresiones en otras oportunidades de la historia cubana reciente. Me refiero a la lógica de tratar de controlar a través del miedo las olas migratorias que el propio régimen promueve como formas de descompresión social e instrumentos de negociación política. Pongamos algunos ejemplos emblemáticos. La masacre de Río Canímar se produjo unos meses después de que más de 10.000 cubanos se asilaron en la Embajada de Perú en La Habana en abril de 1980. Y con ese hecho dieron lugar a uno de los mayores éxodos promovidos por el propio Fidel Castro a través del puerto del Mariel. En medio de ese contexto, específicamente en julio de 1980, unos soldados del servicio militar armados secuestraron un barco turístico con la intención de desviarlo a los Estados Unidos. Castro, que entre abril y octubre de 1980 permitió la entrada y salida de embarcaciones para recoger a decenas de miles de cubanos, necesitaba enviar un mensaje claro. Pueden irse de Cuba, pero no de esa forma. El barco fue hundido con decenas de personas inocentes a bordo. Todavía hoy, la única información disponible ha sido la recopilada a través del testimonio de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. El hundimiento del remolcador 13 de marzo en julio de 1994 se produjo también en medio de un contexto en el que había aumentado dramáticamente la emigración a través del mar. A diferencia de Río Canímar, Fidel Castro todavía no había decidido abrir las costas cubanas, pero él y su régimen sí decidieron enviar nuevamente el mismo mensaje a los cubanos que querían escapar. Así tampoco se pueden ir. Aquel suceso del que todavía hoy no existe una investigación oficial y mucho menos se ha castigado a los responsables, produjo la muerte de más de 40 personas, incluidos al menos 10 niños. Después del hundimiento del 13 de marzo y ante una ola de protestas populares sin precedentes hasta ese momento, Fidel Castro decidió abrir nuevamente las costas cubanas para descompresionar y trasladar el problema a su enemigo histórico, pero que hoy parece ser solo un adversario, los Estados Unidos. La crisis de los barceros de 1994 concluyó con una ronda de negociaciones que dieron lugar a acuerdos migratorios todavía vigentes entre ambos países. En ese entonces, el gobierno de los Estados Unidos dejó claro que una nueva ola migratoria a través del mar propiciada y tolerada por las autoridades cubanas sería entendida como un atentado a la seguridad nacional de los Estados Unidos y provocaría, por ende, una respuesta militar de parte de ese país. El contexto en que se produjo el hundimiento de la lancha rápida en Bahía Onda no ha sido diferente. Ante la imposibilidad de abrir sus costas nuevamente, so pena de ser considerado ese acto como una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos, el poder cubano, que se dice continuidad, utilizó aliados regionales como Nicaragua para promover una nueva ola migratoria después de un año donde las protestas y el descontento social alcanzaron niveles nunca antes experimentados por los gobernantes. Esta vez, la vía no podía ser el mar. Fueron los volcanes nicaragüenses. ¿Qué ofrece Nicaragua? ¿Verdad? Que tal vez Cuba no tiene gran potencial porque esa es la idea de promover el multidestino. Por ejemplo, los volcanes, ellos son amantes de nuestros volcanes. Ellos no tienen volcanes. Entonces, es impresionante que para ellos, ¿verdad? Poder que nosotros tengamos ese volcán del lago de lava activo y que lo pueden ver muy de cerca, que es uno de nuestras fortalezas o nuestros productos de estrellas. Producto de su operación, más de 230 mil cubanos han llegado en el último año a la frontera sur de los Estados Unidos, pero esa vía ha sido utilizada por quienes han encontrado los recursos para pagar sumas inalcanzables para la media de los cubanos. Por eso, paralelamente a la vía centroamericana, también ha aumentado la vía tradicional de los isleños pobres, la del mar. En el año 2022, el volumen de balseros interceptados por la Guardia Costera Norteamericana aumentó en un 700% con relación al año 2021. El número de balseros cubanos solo ha sido superado en el 2022 por los haitianos que huyen de un estado completamente colapsado. De acuerdo con reportes de la CNN, más de 6.000 balseros cubanos fueron interceptados por la Guardia Costera Norteamericana en el año fiscal 2022. Sin embargo, otros miles lograron llegar a las costas estadounidenses y aunque ya no cuenten con las ventajas de la política de pies secos, pies mojados, han tratado de sostener casos de asilo y regularizar su estatus en suelo norteamericano. Para que se tenga una idea de los volúmenes de los arribados por vía marítima, podemos decir que en el año fiscal 2022, las autoridades norteamericanas arrestaron a cerca de 3.600 balseros cubanos solo en el sector de Miami, que cubre alrededor de 1.200 millas de costa de la Florida. En el 2021, esa cifra superó ligeramente los 1.000. El poder cubano puede intentar negar su responsabilidad directa con el flujo migratorio a través de Nicaragua. Los migrantes que usan esa vía salen del país de forma regular y antes de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, deben pasar al menos la frontera de otros tres o cuatro países diferentes. Sin embargo, no puede hacer lo mismo con la migración marítima que sale de sus costas y que ha utilizado en otras oportunidades en función de sus intereses políticos. Esa responsabilidad directa es la que ha llevado al régimen cubano a tomar medidas para intentar reducir al máximo mediante la represión y no mediante medidas de largo aliento que garanticen prosperidad irreversible para la ciudadanía el flujo migratorio a través del Estrecho de la Florida. Una muestra de esas intenciones es el código penal que entrará en vigor muy pronto. Dicha normativa que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022 establece sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes intenten de forma reiterada salir del país por el mar. El hundimiento de la lancha de Bahía Onda responde también a esa misma necesidad y estrategia. Sentados como parecen estar en un proceso de negociación con los estadounidenses, el régimen cubano necesita poner punto final a una oleada migratoria que ya ha cumplido su papel. Y la mejor forma que tiene un sistema profundamente violento como el cubano para contrarrestar las crisis es la represión. Una represión que hace mucho tiempo quedó claro que puede implicar el asesinato y la impunidad de los asesinos. El hundimiento de la lancha de Bahía Onda es otra demostración de que el régimen cubano no tiene respeto por la vida. No denunciarlo y pretender que no ha ocurrido porque indirectamente favorece los intereses de una agenda política determinada es cuando menos cómplice y tan o más detestable que el asesinato mismo. Si alguien tiene dudas, observen cómo después de matar al menos siete personas, las autoridades cubanas trasladaron toda su responsabilidad a otros y sobre esa base pareciera que anunciaran muchas más muertes. Nos vemos en la próxima entrega. ¿Cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajustes que ya cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual? ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo para revestir las medidas tomadas en medio de la pandemia? Si Cuba no se va a rendir, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta. ¿Cuántos muertos más?